¿Se escucha? Estoy ya empezando a grabar. Vamos a ver si pongo la pantalla. Se escucha perfectamente. Vale, voy ahora a compartir la pantalla. Bien. Hola, buenos días. Mira, voy a presentaros una cuanta, antes de que empecemos con la ronda de preguntas, que seguro que tenéis muchas preguntas, voy a empezar con una pequeña explicación de algunas cosas que van surgiendo de las diferentes preguntas que me hacéis a través de e-mail o en las tutorías que me solicitáis, etc. Y nada, es solamente dar un poco de feedback de algunas cosas que estáis haciendo todavía mal y no tienen sentido. ¿Vale? Entonces yo quiero que lo hagáis bien y esa es la razón por la que voy a explicar muy brevemente unas cuantas cosas. Mirad, vamos a ver si esto va. Lo primero, en relación con los objetivos. Estáis pañando en los objetivos motores. En muchos casos no ponéis nada relacionado con la actividad física. Esto lo vuelvo a repetir porque en el formulario que había estado haciendo la reserva del juego motor 1, pues no había forma de que lo pusierais bien. Lo primero, tenéis que poner los objetivos en infinitivo. Además tenéis que poner tres objetivos. El objetivo motor, el objetivo de construcción, el objetivo meta. Y luego si queréis poner otros objetivos, los ponéis. Pero es fundamental. Dentro del objetivo motor, por ejemplo, en uno contra uno en fútbol, podríamos poner objetivo motor, desarrollar habilidades específicas de ataque y defensa en fútbol. Objetivo de consecución. Meter gol al contrario. Eso es lo que nos da el punto que vamos a ir consiguiendo poco a poco para ganar. Pongo en rojo algo que no sería. Regatear para llegar cerca de meta. Ahí no me dan un punto por eso. No sería un objetivo de consecución. Que tenemos que desarrollar esas habilidades y podría ser un objetivo de consecución. Vale, pero no un objetivo de consecución del juego. ¿De acuerdo? Así es que ese enrojo no se pone. Cuando alguien pone en el objetivo de consecución. Evitar al contrario, ir corriendo tal. No. Tenéis que ponerlo de tal forma que lo que pongáis esté relacionado con conseguir un punto o algo dentro del juego. Y objetivo meta. El objetivo que está relacionado con la finalización del juego. Y todo se tiene que poner con un verbo en infinitivo. Ponemos otro ejemplo. Un objetivo, por ejemplo. Objetivo motor del juego. Desarrollar la velocidad y la resistencia cardiovascular. Vale. Objetivo de consecución. Robar conos a los compañeros y meterlos en nuestro aro. Si eso da punto, eso se pone. Otro objetivo que a lo mejor pondríais. Proteger los conos de nuestro aro. Si no hay punto, no se pone. Entonces, ser muy concreto. Y sobre todo en el póster. Y en ningún momento, nunca, el objetivo está mal, mal si se pone. Aquí, por ejemplo. Objetivo motor de mi juego. Y en vez de poner desarrollar la velocidad, os ponéis a poner una entrada. En mi juego que es muy bonito y que yo no sé qué se desarrollaría. No. Se empieza con una palabra en infinitivo. Desarrollar. ¿De acuerdo? O sea, que cuando pongáis algo de introducción, el verbo, el objetivo está mal. Tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, objetivo meta. Conseguir introducir tres conos en el aro correspondiente. Entonces, ahí acabaría el juego. O esa fase del juego. ¿De acuerdo? Lo digo para que no haya ninguna duda. Siguiente. Os pongo esto que es un ejemplo de 18 enlaces que he cogido al azar, que estaban seguidos, de la petición del juego motor 1. De la reserva. De esas 18, 10 están mal y 8 bien. Lo hemos repetido ya hasta la saciedad. Entonces, esto ya está incluso grabado en otras prácticas. Claro. En la práctica que está grabada y subía en YouTube con esto, había 14 visualizaciones. Aparte de los que estuvieran con esto encendido, que no quiere decir que estuvieran viéndolo, ¿no? Porque muchos de vosotros ahora mismo sé que no están viéndolo, sino que han encendido esto para que sepa yo que está metido. Pero estar escuchando probablemente no. Por eso yo lo que quiero es, bueno, Raúl, ¿vale? Estamos muy activos. Sí, sí, yo también. Vale. Pero que lo digo por cómo luego yo recibo las cosas. Si veo que en el juego motor 1 hay un porcentaje enorme de gente que no ha puesto bien el enlace, pues bien. Como sé que estáis muy activos, me parece perfecto. Entonces, yo, por ejemplo, voy a repetir de nuevo lo de los enlaces. Y tiene que quedaros muy claro porque esto lo vamos a utilizar también, y ahora lo veréis, para la evaluación de juegos, de la evaluación final de Malabares. Y también lo vamos a utilizar para el juego motor 1, para el juego motor tradicional, para todo. Y quiero que lo veáis. Entonces, mirad, dijimos que en YouTube tenemos en esa zona de abajo a la derecha tenemos el enlace para compartir. Si hacemos clic ahí, nos sale este enlace que es pequeño. Verlo lo pequeño que es. Y si vamos para atrás, veréis cómo está relacionado con algunos, como por ejemplo este, que este es un enlace corto. Este es un enlace corto con una cosa más, que es el tiempo, que es muy interesante que lo veáis. Este también es uno que está relacionado con el tiempo. Este es un enlace corto. Este está mal. 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 Vale. Este está mal. Bien. Entonces, hemos visto que tenemos el enlace este para compartir. Si nosotros queremos ponerle el tiempo, aquí esto está relacionado, este 308, con este 188, que ahora veremos la relación que tiene. Sería el enlace corto cuando vamos a poner un enlace a un punto temporal en YouTube. Si nosotros analizamos esos enlaces, tenemos la parte de este sería un enlace corto. Este sería un enlace corto y vamos a suponer que queremos tener el enlace a un punto temporal concreto de un vídeo a los 8 y 17, 8 minutos y 17 segundos, porque nos interesa la organización similar a este juego. Por ejemplo, vamos a poner en nuestro trabajo organización similar a este juego. Y entonces, queremos ponerlo en ese punto. Esta parte, cuando nosotros le damos a compartir, esta parte que aparece en verde es la que aparecería como enlace corto. Y luego, cuando le damos a compartir, aparece este trozo que es una interrogación, una T igual y un número. La parte en verde es el enlace corto al vídeo. Y la parte en rojo es la parte para añadir un punto temporal al vídeo. Bien, lo vamos a analizar un poco más despacio para que sepáis cómo funciona. Si yo quiero ir al punto 8 minutos, 17 segundos, tenemos... Y queremos saber que este 497, ese 497, aparece de tal forma. Tenemos el enlace corto, la parte verde, y esa parte más el 497. El 497 es un número que el resultado de ese 8, este 8, multiplicarlo, porque lo que vamos a hacer es este 8, 17, el punto temporal este, pasarlo a segunda. ¿Puedo preguntar algo, por favor? Sí, dime. Pero, ¿por qué tenemos que poner los enlaces así y todas estas cosas? A mí, personalmente, es que todo eso nos coge más tiempo y a mí no me parece. ¿En qué nos sirve eso para nuestro juego motor? Es porque vais a analizarlo. Entonces, cuando tú vas a analizar un vídeo, tienes que saber a qué punto lo vas a poner. Entonces, yo quiero que tú, cuando estés fundamentando tu vídeo, tú me dices, como he puesto en el ejemplo anterior, yo voy a hacer una organización similar a esta. Y entonces, yo quiero que me indiques el punto del vídeo donde está la dinámica del juego. Entonces, si me sabes decir una forma más corta de indicarlo, yo desde luego estoy abierto a que me lo digas, porque yo lo que quiero saber es cuál es la forma más eficaz y eficiente de tener un enlace para que yo esté leyendo, pueda pinchar y digo, esto es este sitio y pueda enlazar perfectamente al sitio. ¿De acuerdo, María? Vale, pues entonces tenemos ese número, 8 minutos 17 segundos, lo que tendríamos que hacer para convertirlo en segundo y saber cómo sale ese 497 sería 8 minutos, lo multiplicamos por 60 segundos que tiene un minuto y nos daría 480 segundos. Bien, y le sumamos la parte que resta, que es de las 497, le restamos 480, serían los 17 segundos que faltan hasta 497. ¿De acuerdo? O sería sumar esto, que serían los 17 segundos que restan. ¿De acuerdo? Y tendríamos los 497 segundos. Así es que ya habéis visto que el enlace al vídeo lo realiza YouTube de esta forma. Interrogación T igual a 497. Bien, entonces, ahora para que lo veáis como más claro, tenemos la parte del enlace, una partícula que está, unos caracteres que lo convierten en enlace temporal, que es una interrogación, una T in igual, más la parte del enlace del tiempo. Quiero que lo tengáis esto muy claro, porque después, cuando vayamos a hacer la evaluación de malabares, lo vais a tener que utilizar porque ya lo vimos. Vaya, porque es como ahora tenemos el problema de no poder subir, hacer la grabación en la facultad, no es tan fácil lo de subir los vídeos a YouTube, por lo cual, ahora lo que tenemos que hacer es subir los vídeos a Google Drive. Al tener que subir los vídeos a Google Drive, en lugar de tener un enlace corto cuando lo tenemos en YouTube, nos sale otro enlace más largo. Pero ese enlace más largo, que ahora diré también cómo aparece, lo tenemos que, igualmente, se puede convertir en un enlace con punto temporal, poniéndole la partícula a interrogación T igual y, por ejemplo, ese tiempo. Y entonces iría a los 8 minutos y 17 segundos. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas. Tengo varias preguntas que... María dice, si no habla la gente, no significa que no estamos. Vale. Andrés Aldo me dice, sí, pero lo que sea esta parte lo tenemos mal, ¿cómo podemos cambiarlo? Ahora no hace falta cambiarlo, sobre todo es para el futuro. Lo que tenéis mal en el formulario, no hay ningún problema. Eso no lo voy a valorar. Raúl me dice, por ejemplo, si yo necesito que el vídeo sea visto entero, ¿qué diferencia hay entre el enlace corto y el enlace largo? Yo solamente quiero que ponga enlaces cortos. Primero, hay algo... En pocas cosas me vas a tener que poner el enlace entero. Pero si tuvieras que poner... Perdón, el enlace entero, el vídeo entero. En un vídeo da igual que sea largo o corto el vídeo, o vaya un... Que sea entero el vídeo, ¿no? Ellos tienen su enlace corto. Eso da igual. Y luego es que le pongas el tiempo para verlo en un momento determinado. Pocos vídeos van a ser los que sean así, pero si hay alguno así, pues también. Pero los que vais a tener que utilizar para... Decirme cómo habéis hecho los malabares. Y también para ponerlo en los mecanismos, en la fundamentación del juego, todo van a ser enlaces cortos. Oye, tenéis que poner enlaces cortos y temporales. ¿Por qué quiero enlaces cortos? Porque cuando ponéis enlaces cortos, eso tiene un patrón de número de letras, número de letras más unos números aquí, que eso me hace que yo automáticamente, cuando me envíais el formulario, lo evalúo automáticamente y así ya, si lo tienes mal, ya no tengo que seguir evaluando el resto. Seguimos. Andrés. Yo tengo una pregunta respecto a los objetivos que has dicho antes. Por ejemplo, el objetivo motor, si me queda claro, pero por ejemplo, el de consecución y el de meta, lo confundo. Mira. Vamos a ver. María, ¿no? ¿Eres María? Sí, sí. Vale, mira. Lo primero. El enlace... Perdón, el objetivo motor. En el objetivo motor está claro que tienes que hablar de algo relacionado con movimiento, no otra cosa. Entonces, en muchos casos, decís cosas como fomentar la fuerza. Yo no sé lo que es fomentar la fuerza. Tenéis que poner además verbos que estén relacionados con el trabajo de habilidades o lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es el objetivo motor. Parece que a ti te queda claro. Vamos al objetivo de consecución. Ahí lo que tenemos que poner, aquello que nos va a permitir avanzar en el juego consiguiendo algo algún punto o algo en el juego que nos permita ganar. Porque si yo lo que estoy haciendo en este juego es, por ejemplo, tengo que robar conos al equipo contrario. Pues el objetivo de consecución sería robar... Bueno, el objetivo es... Hay dos equipos. Unos tienen unos conos y otros tienen otros conos. Entonces, el objetivo, por ejemplo, de esto es a ver qué equipo consigue más conos. Bueno, pues, ¿cómo pondríamos los objetivos de consecución? Robar conos al equipo contrario. ¿Vale? También podríamos poner en este caso, por ejemplo, proteger los conos de mi equipo para que no sean robados, porque en este caso, el robar un cono me da un punto a mi equipo y el que no me lo roben hace que no me resten un punto. Sí lo puedes poner. Pero no pongas cosas que no te permiten puntos, aunque te permita avanzar. Por ejemplo, si tú estás jugando al fútbol, tú seguro que dices... que puedes decir regatear para llegar cerca de meta. Sí, pero eso no... Por mucho correr a test, si no tiras a puerta, no consigues un punto. Por lo cual, sería meter gol cuando tiro a puerta. O conseguir gol. Y el meta es qué objetivo tiene el juego por el cual esa fase o el juego en concreto acaba. Conseguir más goles que el equipo contrario, ganar más veces de no sé qué, este tipo de cosas. Bien. ¿Te ha quedado claro, María? Sí, sí, totalmente. Muchas gracias. Vale. He tenido una pregunta por ahí que, Antonio, espera un momento, que Antonio decía que el enlace se hace solo. Sí, pero ahora vosotros, igual que se hace solo en YouTube, en Google Drive el enlace no se hace solo y vosotros lo vais a tener que hacer. Lo digo porque es para que lo vayáis probando. El próximo miércoles lo vemos, pero os diría que si hay un vídeo corto, corto, lo subís a vuestro Google Drive y en Google Drive luego probáis cómo hacer un enlace temporal. Que para hacer un enlace temporal con un enlace de Google Drive tendríais que hacer esto siguiente. Coger este enlace y a ese enlace ponerle, pues, sin espacio. Aquí es que hay un espacio que se ha colado, pero la interrogación T igual a y eso. ¿De acuerdo? Aunque el enlace sí está bien puesto. Si le voy a dar a ver para que veáis ya veréis cómo va directamente al punto a un punto de teoría. Ah, no, ya le da mal. Le da mal y ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Pero si le doy aparece en un punto determinado del el vídeo pues no lo tengo bien hecho entonces. Vamos a ver que se cargue. Andrés, ¿y se pueden poner más de un objetivo de consecución? Sí se pueden poner más de un objetivo de consecución. Pero la cuestión es que lo fundamental es que ponga es el más importante. ¿Qué es lo que consigue a punto? La cuestión es que no quiero que pongáis uno que no sea importante. Por ejemplo, esquivar al contrario, que no me roben la pelota, regatear yo no sé qué. Eso en ningún momento te dan puntos por eso o te quitan. Sí, que vas a tener más facilidad para llegar o para que no, pero no es pero no es o sea que no es un objetivo de consecución. ¿De acuerdo? Vale, vale. O sea, tenéis que poner lo que den puntos. Sí. Lo que parece más fácil sin embargo a mí es lo que más me lío siempre es que es el objetivo motor. Es decir, yo establezco un juego donde ni tengo ataque ni tengo defensa ¿vale? Pero si es verdad que una vez que evalúa un poco el trabajo que desarrollamos ves que estamos trabajando la velocidad, el trabajo cooperativo, la fuerza. Para, para, para. El trabajo cooperativo de objetivo motor es ese. Pablo, piensa, piensa. Para un momento. Objetivo cooperativo lo digo porque vamos a ver en muchos libros y en muchas cosas por ahí pone objetivos del juego pero no te pone objetivos motor y entonces, por ejemplo, en esos objetivos que muchos lo han copiado en los juegos pone fomentar la cooperación del equipo. Eso que me digan cómo mejora nuestras capacidades físicas. ¿Cómo trabaja nuestra habilidad? La cooperación no. O sea, ¿entiendes lo que digo, no, Javi? Sí, pero, pero si nos tenemos que mirar, si nos tenemos que comunicar, yo identificaba eso como un, como también, como un objetivo motor, fíjate. por eso lo digo, si es que ese tipo de fallos los ponéis mucho cuando tenéis que pensar yo lo que quiero es desarrollar habilidades motoras, trabajo de capacidades físicas, de cualidades físicas, entonces, eso es lo que tengo que especificar en el objetivo motor. No puedo poner cosas que puedan estar relacionadas y luego hay otros dos objetivos que hay que poner que son los que están relacionados con directamente ganar el juego, que son aquellas cosas que nos van a dar a hacer avanzar en el juego ganando puntos tangiblemente, por eso digo conseguir un punto o conseguir esto, no es que regateemos o que hagamos eso que si nos va a hacer avance en el juego pero si no finalizan no, no, no se gana. Y el otro es, el meta es el de qué hace que se gane el partido. Entonces, en el objetivo motor, dime Javi, cuál es la duda porque cuando has dicho eso es que te quería parar justamente porque lo de cooperación o como no me acuerdo cómo lo has dicho pues no es un objetivo de motor, dime, dime. Ya está Andrés y me lo has aclarado, lo que pasa es que fíjate que sigo enroscado en ese tema yo en mi película y meto la pata cuando pongo el objetivo, he puesto porque al final mi objetivo también motor, el más rápido es el que va a ganar, ¿vale? Entonces, por eso yo he relacionado también la velocidad ahí y luego como has comentado que trabajo de fuerza, trabajo de velocidad, eso no es un objetivo. No, no, trabajo de fuerza y trabajo de velocidad, o sea, vamos a poner velocidad o poner fuerza, eso no es un objetivo, tengo que poner, trabajar la velocidad o trabajar la fuerza o desarrollar, no sé, cosas así, o desarrollar, ya no sé qué, o desarrollar tales habilidades, ponerlo un poco más concreto, pero lo que quiero deciros es objetivo motor, tiene que estar relacionado con habilidades motoras, con cualidades físicas, con capacidades físicas, objetivos de consecución, con los puntos o cómo se va progresando dentro del juego de forma tangible, meta, que es lo que hace que un equipo, una persona, o lo que sea, gane un juego con respecto a otra. Y luego también he puesto otro que es otros objetivos, ahí podéis poner lo que queráis, porque hay otros objetivos, vamos a ver, en general, cuando estamos viendo unidades didácticas o cosas así, o algunos libros, te ponen objetivos didácticos y es cierto que dentro de esos objetivos didácticos hay muchas cosas que puede ser fomentar el compañerismo, mejorar las relaciones personales entre los compañeros, no sé, otro tipo de objetivos que sí, que están muy bien y que dentro del juego se pueden dar, pero que no están relacionados con el juego directamente, con el desarrollo del juego, sino otros valores y otras cosas que se pueden dar dentro del juego. Por eso lo importante, lo importante es que veáis que lo que hay que hacer es el núcleo central para el inicio del juego es pensar qué quiero desarrollar. Dicen, yo lo que quiero aquí es trabajar las piernas. Entonces, desarrollar habilidades y destrezas o desarrollar la fuerza de las piernas, no sé. Y luego a partir de eso ver en tu juego, en tu planteamiento, qué cosas son las que van, con las que se van ganando, ganando puntos. Porque ese es el tema. Y luego, si alguien quiere poner otro tipo de objetivos, bien, pero que es un objetivo de consecución, regatear al compañero, tal, sí, pero es tan secundario que el que me lo ponga frente a uno principal que es meter gol, quiere decir que no lo estás entendiendo, estás confundiendo, por eso mucho he puesto objetivos confusos, objetivos confusos, objetivos confusos. Una pregunta, Andrés. En el objetivo meta, por ejemplo, yo tengo el juego de los países, sería, el objetivo meta estaría bien poner, evitar tener el rol de quedársela. Eso sería, vamos a ver, ese no sería un objetivo, en general, eso sería un objetivo de consecución, porque el objetivo, ¿quién gana el juego? Pues tú ahí, el que nunca se ha quedado, ¿vale? Un objetivo de consecución es evitar que eso, pero realmente es más principal, aunque ese se podría exponer, es más principal coger la pelota cuando me nombren y golpear con la pelota a un compañero, ¿me entiendes? Vale, vale, gracias. La cosa es que veas qué cosa hace que se gane el juego, porque dices, yo estoy jugando y hacemos, le toca a Javier, le toca a Manuel, ¿no? En ese juego. Eso, el juego sigue funcionando, el juego sigue realimentándose, entonces, ahí, el juego sigue, en ningún momento se acaba, quiere decir que lo que estamos, lo que están ocurriendo son objetivos, se están logrando objetivos de consecución, mete un gol, no se acaba, mete otro gol, no, si dijéramos a los cinco goleos, como ocurre, por ejemplo, en voleibol o cosas de estas, al 23 puntos o tal, se acaba el juego, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es meter 23 puntos antes que el contrario, o en 45 minutos tener más puntos que el contrario, tener más puntos en la finalización del tiempo, ese es el meta. Las otras cosas que se hacen, pues tienes que discriminar que es lo que va progresando para que tú al final gane, no cosas accesorias, sino lo principal, que es lo que suma al mercado, ¿de acuerdo? Vale. Andrés, Andrés, disculpa que te interrumpa, dime, dime, dime. Lo he dicho a Javi Flores, aunque el trabajo en equipo no esté incluido dentro de lo que sería las habilidades motrices, es algo fundamental en algunos tipos de juego y de desarrollo del juego. ¿Y quién ha dicho que no? Un alumno. Sí, sí, pero espérate, es que yo no, en ningún momento digo que eso no sea así, claro que sí, fundamental, ponlo en otros objetivos, pero no es un objetivo motor del juego. Yo lo que te quiero decir es que hay que tenerlo claro, puede haber muchos objetivos. Si no hubiera un objetivo motor no entraría, claro, eso sí. Es lo único, es que yo, por ejemplo, te digo, objetivo motor. No, nada, nada, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que discrimine claramente cuáles son los objetivos que están directamente relacionados con el juego, que son los objetivos de consecución y el objetivo meta y lo principal del juego, si esto es un objetivo, si esto es un juego motor, es que tenga un objetivo motor. Por ejemplo, si alguien, como ya he puesto y creo que el juego está o similares, si no este juego es similares, de los que han puesto como juego motor 1, me ponen el juego del pistolero, que lo pongo como ejemplo porque es que se ponen todos mirándose y uno tiene que guiñar el ojo. Ese objetivo motor, aunque sea una habilidad grandísima, lo de guiñar el ojo para matar a un compañero, pues realmente tiene poco sentido como objetivo motor. Esto para niños de 3 años o de 5 años para aprender a guiñar el ojo puede un día de lluvia que no puedan salir a correr. Pero no me ponga un juego de ese tipo ¿por qué? Porque dices ¿cuál es el objetivo motor del juego? Es que no hay. No hay. Entonces, lo que quiero que penséis es nosotros tenemos que fabricar, diseñar juegos para que la gente haga actividad física. El objetivo motor. Dentro de eso tenemos que establecer los objetivos de consecución para que se progrese en el juego. Y tenemos que saber cuándo se gana y cuándo se pierde objetivamente. Que hay otras cosas, otros objetivos fundamentales, pero eso ya, eso por eso es fundamental ver lo que es el diseño del juego frente a la dinámica del juego. Entonces, en la dinámica del juego o el mismo juego tú lo puedes utilizar pues para para mejorar la cooperación dentro de un equipo, para diferenciar los roles que juegan los diferentes jugadores dentro del equipo, si unos juegan como, si unos participan como líderes y otros participan como gregarios, para todo eso, eso es fundamental, pero son otros objetivos didácticos que son fundamentales y que el que establecer un buen clima de equipo, todo eso es fundamental. de hecho, eso yo quiero que lo tengáis en cuenta y que lo pongáis en los mecanismos, por eso yo creo que analicéis claramente los mecanismos, es que tradicionalmente se ha confundido tipos de juegos con mecanismos que llevan dentro de los juegos, entonces hay algunos, hay algunos mecanismos como por ejemplo la utilización de, realización de equipos o distribución de equipos o arengas dentro del juego, que esos son mecanismos que se utilizan dentro de un juego que son importantísimos porque pueden colaborar a desarrollar otros objetivos del juego, otros objetivos didácticos, otros objetivos que queramos desarrollar dentro del juego, pero que no son motores, pero que son la mejora del compareerismo, la mejora de establecer vínculos entre los participantes en el juego, eso sí. Bien, Estela me dice que mejor, si espera un segundo que voy a responder a las preguntas un segundo y después son cuatro preguntas, mira, ¿mejorar el equilibrio estaría bien? Sí, pero hay equilibrio estático y equilibrio dinámico, no vamos a dedicar una clase como no sea que sea un día en el que no pueden salir del aula, que no es lo habitual, entonces lo que tendremos que hacer es, lo digo por la pregunta de Estela, el equilibrio es una cosa fundamental y hay que trabajarlo mucho, pero lo podemos trabajar de forma dinámica, o sea, vamos corriendo, vamos haciendo cosas y uno de vez en cuando se pone en equilibrio, se pone ese tipo de cosas bien, pero estar todo el rato parado haciendo equilibrio pues quizás no es lo mejor. Elena Almendro, ¿es necesario poner otro objetivo o no tiene por qué? No es necesario, lo podemos dejar abierto, pero si tú quieres poner algún objetivo, mejor, no hay ningún problema porque luego a lo mejor en el futuro este juego dice, ah, pues esto me vale para tal cosa porque yo creo que aquí se desarrolla tal y para eso os va a ayudar mucho el análisis del juego a través de los mecanismos. Fátima me dice, ¿cómo ponemos los pasos que tiene un juego? La planificación de los pasos es que tenéis que poner un número, o sea, no me digáis, mi juego va entre 400 y 600 pasos, no, mi juego tiene 500 y pones 500 y luego justificas lo que quieras, tú pones el 500 y debajo pones, este juego tiene 500 pasos porque yo no sé qué por lo que haga, pero yo quiero ver el número, 500, y no me pongas 500-550, mal, tienes que poner un número. María Lucena, Elena ha dicho que no es necesario que con el objetivo principal, ah, vale, vale, eso es la respuesta de María a Elena, no lo entiendo, bueno, Julio, las consecuencias, no, perdón, las secuencias de movimiento te refiere a incluir flechas para los jugadores, sí, hay que poner flechas con simbología específica con movimiento como ya explicamos el otro día en la clase práctica, Pablo Rebella, ¿cómo calculamos los pasos que tiene el juego aproximadamente? eso es una cuestión que tú tendrás que ver, por ejemplo, para que te haga una idea de forma aproximada, en una hora una persona normal, adulta, puede andar unos 6 kilómetros, unos 6 kilómetros, si esos 6 kilómetros son aproximadamente a un metro el paso, pues eso es lo que tienes que calcular, haz la cuenta y verás que 60 minutos, perdón, en 60 minutos, pues cuántos cuántos pasos se dan para que vean la cuenta sería en 10 minutos aproximadamente un kilómetro, en 10 minutos aproximadamente un kilómetro, los 10 minutos cuántos segundos, perdón, cuántos pasos serían si los transformamos en eso, aproximadamente 600 pasos, ¿de acuerdo? si no me equivoco o a lo mejor me estoy equivocando bueno, un kilómetro perdón, un kilómetro serían mil pasos, serían mil pasos, vale, venga, vamos al siguiente un kilómetro, si exacto, serían mil pasos, pues entonces ir calculando y entonces un kilómetro, mil pasos aproximadamente en 10 minutos unos mil unos mil pasos yendo a un ritmo rápido, entonces tú tienes que ya ver la intensidad de ese juego. Dime la pregunta, María. Que, por ejemplo, yo en el tiempo no entiendo cómo hay que ponértelo porque en plan yo me he puesto como tú has dicho, en plan ahora minutos y segundos, pero por ejemplo me lo has dado por error. Pues a lo mejor sería por una razón, ahora mismo no me acuerdo del tuyo, pero el tema sería por una razón, que hay muchos de vosotros que habéis puesto el mismo tiempo motor que el mismo tiempo dentro del objetivo motor y es muy complejo o casi imposible que se esté cumpliendo el objetivo motor durante todo el tiempo que están realizando actividad física dentro de los juegos. ¿De acuerdo? Así es que tener en cuenta que siempre ponerlo un poco menos. Vale. Tengo puesto menos y es por eso lo que me ha extrañado que como lo dijiste el otro día tengo puesto del tiempo de actividad física tengo siete minutos después del cumplimiento he puesto tres minutos. ¿Y de los de información? Información he puesto tres minutos y organización cinco. Ah, pues ya sé yo lo que es. Date cuenta, has puesto cinco y tres, ocho. O sea, ya sé lo que es. Tienes que intentar y por eso el tema de los pósters y el tema de dar información previa al juego date cuenta que el juego de los diez minutos que ibas a tener has dicho diez minutos de actividad física, ¿no? Siete, siete he dicho. Siete, siete de actividad física y ocho dándole información y organizando. Tienes que hacerlo de otra forma, tienes que ser mucho más operativa. Nosotros lo que tenemos que hacer es información corta todo el rato de actividad física. Por eso es por lo de hacer los pósters para que ellos pudieran tener, pero eso ahora lo veremos en la teórica, incluso la información o el póster, el póster de forma gráfica para que ellos si tienen interés lo hubiesen visto antes. José Miguel, nada María, en la corrección del juego de motor tradicional ¿a qué te refieres con calificaciones? Eso ya lo vimos el otro día, pero que si tú pones un símbolo que dice siete años, pues tienes que justificar debajo en el póster con tres palabras y en el documento de texto mucho más extenso poniendo lo que hace que sea para mayores de siete años que ahora mismo no se dice actividad física intensa no sé o algo así y con código que y con código pues que no quiero que pongáis el código solamente quiero que pongáis el nombre hay algunos que han puesto código avatar etcétera etcétera no solamente quiero que pongáis el nombre no pongáis el código en el póster y tampoco quiero que lo pongáis en el en lo otro ¿de acuerdo? vale pues ahora si dime 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 no oigo ¿sí? vale no sé quién quién se ha dirigido porque es que no lo oigo vale vale pues seguimos pues voy a seguir con una cosa de la presentación que ahora quería aclarar otra de las de las otra de las diferentes dudas que están saliendo bueno sobre todo ahora estáis viendo la presentación quiero dejaros claro que aquí tenemos que el miércoles seguiremos pero para realizar la evaluación de malabares vais a tener que utilizar mucho esto porque tendréis que hacer los comentarios dentro de Google Drive no dentro de YouTube ¿de acuerdo? vale pues entonces voy a seguir con lo siguiente y es que esto lo repito nada más que esta página y luego quiero explicaros algo mirad es lo del plagio que me decís es que yo no he hecho plagio es que yo tal vale pues voy a decir claramente cómo se cita cómo se cita y cómo se referencia citación bueno pues citar es pues que tiene una importancia fundamental para la producción de conocimiento y es una forma pues de de contribuir y de dar dar reconocer la fuente etcétera etcétera y saber los referentes que tiene el tema etcétera esto es solamente para que lo tengáis luego lo leéis más detenidamente y hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta dentro de las citas si son citas directas que se cita textualmente o sea que habéis copiado y pegado algo eso se pone de una forma determinada entre comillas se puede poner pero no es lo habitual que lo pongáis aquí y si copiáis y pegáis tenéis que ponerlo en el formato que ahora os indicaré lo normal es que sea indirecta donde se parafrasea y entonces pues luego al final se pone un tipo de de cita con una forma determinada y hay dos tipos de citas que son si está introducido dentro del texto el nombre del autor se llama cita narrativa y si no está introducido el nombre del autor dentro de ese párrafo escrito pues le ponemos una cita entre paréntesis ahora lo vais a ver estos casos citas indirectas pues mirad dentro de las citas perdón citas directas dentro de las citas directas hay dos tipos las cortas y las largas las cortas hasta 40 palabras y las largas cuando se copian más de 40 palabras entonces una cita corta una cita corta una cita directa corta se pone entre paréntesis se pone de esta forma se pone en comillas la podéis poner dentro de un texto así normal y luego al final ponéis autor año y se tienen que poner la página eso es cuando es copia directa literal de acuerdo sin embargo cuando luego lo que estamos poniendo es narrativa la misma pero narrativa hemos introducido dentro del texto el nombre del autor para tal autor tal 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 y al final ponemos año y autor o podríamos ponerlo al lado pero bueno al lado si empezara de otra forma pero bueno básicamente así cita corta narrativa ponemos el nombre dentro del texto y luego al final se pone entre paréntesis el año y la página en la que se encuentra esta cita en concreto esto está copiado y pegado y si alguien lo ha citado así vamos a Turnitin lo ve y por eso pone que verlo y dice ah pues esto está bien porque está citado correctamente bien ahora cita en bloque cita en bloque es cuando son más de 40 palabras y entonces la ponemos entre paréntesis y la ponemos así ¿de acuerdo? y si es narrativa exactamente igual el nombre del autor aparece aquí y esto está como hemos visto también en el anterior como hemos visto en el anterior con una tabulación hacia adentro y entonces tenemos esa cita esa cita en la que todo ese texto que está ahí está copiado directamente bien ahora cita indirecta tenemos dentro de la cita indirecta la que aparece entre paréntesis que nosotros lo que hacemos es que parafraseamos un texto determinado y entonces al final ponemos entre paréntesis el nombre del autor y el año esto es lo más común porque el problema es que vosotros si citáis así y lo que habéis hecho una copia literal eso es plagio entonces tenéis que parafrasear y ponerlo con vuestras palabras el contenido de lo que queréis poner y cuando es narrativa pues es que el nombre del autor en vez de aparecer al final entre paréntesis aparece dentro del texto integrado dentro del texto finalmente el autor dirben y su tal define la regularidad tal eso es una cita en grecia bien os voy a poner un pequeño ejemplo con youtube esto por ejemplo es un un en el donde estoy recogiendo que aquí están los donde estoy recogiendo esto que es el enlace que tenéis puesto en en google perdón tenéis puesto en la página de juegos motores pues aquí aparece el nombre el año la fecha esto entre paréntesis en cursiva el nombre el nombre del vídeo entre corchetes que es vídeo y luego youtube punto y el enlace bien ¿cómo serían nuestros textos? pues por ejemplo sería así ponemos el autor en nuestro en nuestro vídeo de youtube el año cuando se ha grabado entre cursiva el nombre y luego si es vídeo youtube y el enlace el enlace corto porque el enlace largo entonces puede irse muy largo muy grande enlace corto ¿de acuerdo? bien ¿cómo citaríamos lo anterior? esto es la referencia la referencia y quiero que veáis luego cómo serían las referencias comentadas porque algunos me lo preguntan esta referencia sería ya la referencia comentada igual y esta si os dais cuenta en algunos aparece el sangrado francés que se llama esto es mejor pero en muchos casos os cuesta trabajo tal y difícil lo podemos poner así ahora ¿cuál sería el comentario? pues por ejemplo en el minuto 10.40 el vídeo describe una dinámica socializadora que he utilizado en mi juego para la distribución de grupos yo entonces cuando vaya a corregirlo lo que quiero no es pulsar este enlace sino pulsar este pulsar este y que directamente el vídeo me vaya al minuto perdón al minuto 10.40 habéis visto ha ido al minuto 10.43 eso es lo que yo quiero ver qué dinámica se da aquí entonces así es como puedo yo corregirlo por eso me tenéis que poner los puntos temporales y en el texto luego esto es la referencia comentada lo que está en azul aquí en negro sería la referencia en azul sería el comentario y cómo estaría puesto esto la cita en el texto la cita del vídeo en el texto pues por ejemplo en el minuto 10.40 el video llamado grupo tal 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 describe una dinámica socializadora que he utilizado en mi juego para la distribución de grupos esto sería dentro del texto esto no estarían los pósteres estaría en el dentro del documento de texto ponéis Fernández Rebelle o el autor que fuera 2020 ¿de acuerdo? así es como tendríais que poner la cita y ya está perdón dime si no sabemos el nombre del autor porque es un canal y ni siquiera tiene nombre ponemos el nombre del canal ¿no? en la misma página en la misma página de de esto os indica cómo os indica cómo se se realiza esa en la perdón vamos a ver en la página esta que yo he indicado que está que le he puesto en los enlaces que lo voy a poner ahora mismo espérate un momento que lo quite este ahora mismo os lo pongo bien mira en la misma página esta de Juegos Motores si yo voy a enlaces en la misma página al final aquí pongo las normas APA Resume que son las que os he puesto ahora mismo o sea os he puesto recortes de aquí entonces en esos recortes aquí os dice todo cómo son la citación nosotros hemos visto esto las citas directas las citas indirectas y aquí cómo se referencian cada una de las cosas vale pues entonces también os indica por ahí cuando no hay autor que es lo que hay que poner de acuerdo entonces por aquí por aquí os pone autor tal 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 si no hay o nombre del grupo pues sí si tú en la página web pues pone el nombre de la página de acuerdo pero aquí os lo explican lo que tenéis que verlo en los casos tal coyuntor no aparece o no aparece tal pues según lo que sea vosotros lo que tenéis que poner pues como por ejemplo aquí ocurre en la página web de la Real Academia Española pues no pone autor entonces tenéis que poner Real Academia Española de acuerdo por ejemplo en el caso del canal de YouTube que tenemos para la asignatura si no existiese autor en el vídeo pone juegos motores de acuerdo esa es la idea vale pues básicamente eso era lo que quería que esas pequeñas cosas y ya más bien es con vuestras dudas dime podría repetir lo de cuando pones el enlace corto sí y en el documento vas a decir pues a partir del minuto total ¿no? que lo escribes tú es cuando has puesto los minutos eran como un hipervínculo ¿no? o sea que pinchaba en ese mismo minuto y te llevaba eso eso mismo el 10.40 el 10.40 bien ese 10.40 pues es una de las cosas que quería poner ahora mismo para que lo viese pero espérame un segundo que es que justamente ese es el siguiente paso que yo quería que lo viese vamos a ver eso de todas formas lo vamos a repasar el próximo día en la clase práctica no sé quién me ha hablado ¿quién me ha hablado? Miguel Ángel vale Miguel Ángel pues mira Miguel Ángel el próximo día también quiero que lo recordemos esto porque sé que van a haber muchísimas muchísimas dudas en relación con eso es muy fácil y os lo he puesto clarísimo solamente es ir al vídeo pero como sí puedo deciros que al final pues parece que la gente no ve luego todos los vídeos cuando pues yo creo que sería interesante que los viesen pues ahí hay un pequeño un pequeño problema pero espérate que es que voy a un documento para poder enseñarte de acuerdo vamos a ver bien yo voy aquí a un texto y en este texto en este texto yo voy a poner algo similar a lo que tenía antes de acuerdo mira copiar bien yo estoy en el texto y estoy empezando a escribir lo que sea me gusta yo no sé qué tal dentro de bueno para ser más concreto dentro de una parte de las referencias comentadas o en el otro juego lo voy a poner más concreto para que lo veáis más concreto un segundo en el documento 2 que vamos a hacer el juego motor 1 en el documento 2 yo voy por ejemplo a los mecanismos y yo quiero decir que hay un mecanismo relacionado con dinámica socializadora entonces ahí yo ya tengo este texto copiar y aquí voy a aplicar tales dinámicas socializadoras vale entonces cojo lo pego aquí sin formato y veo que si yo hubiese copiado esto directamente de youtube a mí me hubiese salido así como ahora os voy a enseñar perdón así de grande no saldría más pequeño es que lo cogió de la transparencia pero lo que os quería indicar es que aquí esto voy a darle más grande saldría saldría aquí esto sería ya directamente un hipervínculo si yo lo hubiese copiado del comentario publicado en youtube vale como no tengo el comentario publicado en youtube y yo lo quiero coger vamos a suponer de el lugar en el que yo tengo el vídeo en el lugar donde yo tengo el vídeo en mi google drive vamos porque lo voy a utilizar esto para para cómo se llama esto para la para realizar la evaluación de malabares lo voy a hacer muy rápido en la evaluación de malabares vosotros vais a ir a un vídeo y por ejemplo yo os digo donde tengo aquí tengo guardado este vídeo cojo y le doy a compartir compartir y en compartir me aparece un enlace le doy avanzado y me aparece un enlace ese enlace es el que tendría que copiar vosotros cogeis vuestro vídeo de malabares y está ya vale vamos a suponer que yo quiero ponerlo que en el minuto 10.40 aunque aquí estamos hablando de la técnica socializadora al final es lo mismo en este aquí inicio los 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 malabares en cascada cojo el 10.40 y le doy al botón alternativo del ratón le digo que voy a poner un enlace y el enlace que he copiado lo pego aquí de acuerdo bien si yo lo pego esto ya sería un enlace y entonces yo directamente puedo ir a ver el vídeo eso es lo que me estaba preguntando antes María por qué a mí me interesaba esto de esta forma y tal porque yo ya puedo ver el vídeo el problema pues que a mí me aparece aquí al inicio del vídeo a mí me parece al inicio del vídeo cuando yo lo que quiero es que me aparezca en el 10.40 y el 10.40 hemos dicho que estábamos en el en el segundo bueno lo podemos hacer ahora mismo pero 10.40 sería 640 segundos ¿no? entonces si yo quiero que me aparezca que era 640 segundos lo que tendría que hacer es añadirle añadirle al enlace añadirle al enlace esta parte control C entonces vengo aquí le doy a hacer el enlace voy al final aquí le pongo control V y hemos dicho que eran 640 segundos 640 ¿no? hemos dicho o me he equivocado 10 si 640 le doy a aplicar y directamente ahora en vez de ir al vídeo a ese punto ya me iría al punto o tendría que irme lo único es que tarda en cargar mucho esto todavía no se ha cargado pero me iría directamente al punto 6.4 o sea 640 segundos ¿de acuerdo? a ver si se carga pero es que directamente iría al punto 640 ¿de acuerdo? ir probándolo ir probándolo porque es una cosa muy interesante sí pero mi duda es que por ejemplo en el juego de motos tradicional si también lo hacemos así en las referencias comentadas en el enlace corto por ejemplo yo impongo que en el texto lo que yo explico porque he elegido el vídeo digo que en el minuto tal como ahí me sirve para tal pero en el enlace corto yo también utilizo el enlace a ese punto concreto es lo que yo estoy diciendo que si tengo que ponerlo también en el minuto en las dos no hace falta vamos a ver la cuestión es que la cuestión está en que en la referencia en la referencia abajo en la referencia normalmente normalmente no se pone en la referencia en sí en la referencia no se pone el enlace con los segundos aquí pero si al final te cuesta trabajo por la razón que sea si puedes copiar y poner aquí en el 1040 y entre paréntesis y me pone el enlace corto que te da YouTube con los segundos me da igual ¿entiendes lo que te digo? el que aparece aquí eso me da igual si yo lo que quiero es poder llegar con un solo clic porque si yo en el análisis de cada uno de los vídeos y cosas que me da yo tengo que pinchar y ir al sitio y ir buscando el minuto pues te vuelves loco sin embargo si cuando le das se abre directamente no hay problema vale perfecto gracias pues ya está pues mirad si no hay ninguna duda más o la seguimos resolviendo el próximo día ¿tenéis alguna duda más? ah y por favor una cosa iba a comentar no me no me repitáis las preguntas de clase o no me mandéis y me diciendo ya lo tengo bien ya lo tengo bien ya lo tengo bien ir mirando las cosas porque no puedo ir mirando uno a uno cada uno de los puntos os puedo decir más o menos y por favor mirad los vídeos ¿quién me estaba hablando? yo Javi en las 5 yo he referenciado 5 páginas a web para mi juego motor tradicional y en esas páginas de esas 5 en 3 no me aparece la fecha de publicación y en una no me aparece el autor yo sé que cuando lo que he leído en el documento de la guía cuando no aparece el autor se pone anónimo pero si no aparece la fecha se pone sf sin fecha sf sí sin fecha o creo que se pone en inglés creo que es nd o algo así pero da igual si me pone sf yo creo que está bien como si tuviera como si fuese un número s.f vale venga gracias como ha puesto Estela pues ya está mirad como Natalia me dice que no ha quedado muy claro pues el próximo miércoles lo vuelvo lo vuelvo a repetir si quieres poner el enlace en el punto 27 Natalia tienes que multiplicar 27 por 60 porque sería 27 minutos si hay que calcular lo segundo bueno solamente una pregunta dime los mecanismos en el juego en el índice del juego motor 1 te viene bueno te vienen unos mecanismos pero luego hay otras pestañitas en el blog que te salen muchas muchos más datos muchos más más como decirlo más puntos en cuál me tengo que basar en el que sale en el juego motor 1 o en el primero esperate un momento me estoy liando porque es que tú dices en la página web de juego no no pero ¿qué ocurre ahí? dime dime ¿qué ocurre en la página web? que si te vas al juego motor 1 te sale pues como un índice que hay que seguir igual que en el juego motor tradicional pero luego te sale también otro apartado que es mecanismo y en ambos te salen mecanismo lo que pasa es que en uno te salen más mecanismo y más puntos ¿en cuál te tienes que basar? ¿en el de mecanismo o en el que te sale en el juego motor 1? que es muy buena idea es muy buena pregunta vamos a ver aquí lo que he hecho es un resumen aquí lo que he hecho que es lo que se ve que quiero que lo veas esto es un pequeño resumen de los mecanismos en realidad en el otro lado lo que salen es los mecanismos todos los mecanismos distribuidos de forma bueno de hecho aquí me faltan me faltan los generales que no sé por qué me los salté lo pondré después me faltan los generales la cuestión ahí es que nosotros aquí es solamente un resumen pues de los diferentes mecanismos porque luego en mecanismos si están todos ya distribuidos y habréis visto que ponen ha visto me faltan ahí los generales en el otro lado lo tengo que poner aquí lo único que es que están detallados cada una de las partes y allí es para que pongáis algunos de ellos pero eso os lo voy a explicar el próximo día un poco más despacio porque antes teníamos que conocer cómo hacer adecuadamente los enlaces temporales porque es que aquí vais a tener unos formularios en los que quiero que me vayáis indicando dentro de vuestro juego cómo habéis puesto los o sea la fundamentación de los mecanismos y esto es un trabajo similar al que tenéis que poner con los con el tiempo dentro de los malabares pero eso lo vamos a ver el próximo día ¿de acuerdo? pues ya me paso a la clase teórica ya me paso a la clase teórica y ya está ¿de acuerdo? pues nos vemos el próximo día y ya está vamos a pasar a la clase teórica la clase teórica